El Instituto de Mediación Municipal ha sido invitado a través de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos a participar del Encuentro Regional Centro Cuyo de Mediación Comunitaria y Mediación Educativa. Nuevos desafíos y nuevas miradas, se denomina, en materia de mediación comunitaria y educativa. El encuentro se va a realizar el próximo 7 y 8 de julio en la provincia de San Juan. La idea es promover y difundir el trabajo que se viene realizando hace ya 10 años en el Instituto de Mediación Municipal, que su sede está en el CIC de los Ardes Osneados. De allí nos trasladamos, como ya lo comentamos siempre, a todos los distritos del Departamento de San Rafael para realizar lo que sería mediación comunitaria, todo lo que tenga que ver con conflicto entre vecinos, siempre destacando el interés común de que los vecinos tengan una buena convivencia. Además, el trabajo que realizamos en materia de mediación escolar, venimos haciendo ya hace años una capacitación en mediación escolar para docentes y además este programa tan hermoso que tenemos con los chicos de Coordinación de Juventud, que es el Encuentro de Jóvenes para la Cultura del Diálogo, que es un cierre que se hace después de visitar a los colegios secundarios de todo el Departamento de San Rafael. Vamos a estar participando del segundo panel de la mañana de mediación escolar, promoviendo y difundiendo esto que estamos realizando, que es tan importante para toda la comunidad de San Rafael, que son estas capacitaciones a docentes y estos encuentros de jóvenes que movilizan mucho a los jóvenes y que es muy bonito mostrarlo a nivel nacional. Nosotros estamos en el CIC del Barrio El Soñado, calle Los Filtros y Jacarandá, de lunes a viernes, de 7 a 1 nos encuentran ahí a 13 horas.